El director de Bohemian Rhapsody acusado otra vez por acoso de menores Brian Singer sigue sumando casos de abuso sexual y cada vez se complica más. Los detalles, en esta nota. ¿Qué es el cineasta? Luego de dirigir la película que le dio vida nuevamente a Freddie Mercury y quedar nominado en los premios Oscar, el cineasta se enfrenta a nuevas denuncias por acoso sexual, que lo dejan en una posición complicada. Cuatro hombres se manifestaron en el medio The Atlantic para contar sus experiencias pasadas con el director. Uno de los acusadores, Víctor Valdovinos, aseguró que era un extra en el rodaje de Abpupil, dirigida por Singer, cuando el realizador le acarició los genitales. Los tres restantes dieron declaraciones similares, Singer les ponía la mano debajo del pantalón y les acariciaba a los genitales sin el consentimiento de ellos. Los denunciantes aseguran que tenían 15, 17 y 18 años cuando ocurrieron estos supuestos episodios desafortunados. Sin embargo, Singer no se quedó callado ante las acusaciones y disparó contra quien lo acusaron de abusador sexual e incluso dejó claro su postura respecto al escándalo que desataron. No me extraña que esta historia se publique en pleno éxito de la película. No me extraña que esta historia se convirtió en el medio de la película. Brian Singer, director de Bohemian Rhapsody, ha acusado nuevamente de abuso de menores. ¿Qué es el director de Bohemian Rhapsody, Brian Singer, que se convirtió a las nuevas acusaciones de abuso de menores? El director de Bohemian Rhapsody, Brian Singer, respondió a las nuevas acusaciones. Publicadas por The Atlantic esta mañana. El artículo de The Atlantic reporta que Singer habría tenido sexo con menores de edad y recoge las acusaciones de un hombre quien afirma que fue manoseado por el director cuando contaba con 13 años en el set de rodaje. Brian Singer envió un comunicado a diversos medios en los que dice. ¿Qué es el director de Bohemian Rhapsody? 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 Lo escrito por un periodista homofóbico que tiene una bizarra obsesión conmigo desde 1997. Luego de revisar cuidadosamente todos los hechos y considerando la falta de fuentes creíbles, Esquire decidió no publicar este artículo de periodismo vengativo. ¿Qué es el director de Bohemian Rhapsody? Esto no impidió que el autor le vendiera el artículo a The Atlantic. Es muy triste que The Atlantic se haga cargo de esta baja muestra de integridad periodística. . Nuevamente, me veo forzado a reiterar que esta historia retoma acusaciones de demandas fraudulentas, emprendidas por un elenco de individuos deshonrosos dispuestos a mentir por dinero o atención. . No es sorpresa que ahora que Bohemian Rhapsody es una película exitosa y nominada a diversos premios, este artículo calumniador haya sido publicado convenientemente para sacar ventaja de su éxito. . . Por su parte The Atlantic asegura que pasó 12 meses investigando las acusaciones contra el director de Bohemian Rhapsody y X-Men, entrevistando a más de 50 fuentes. . . Los entrevistados dijeron que las experiencias los dejaron psicológicamente dañados, con problemas de abuso de sustancias, depresión y trastorno por estrés postraumático. . Brian Singer fue despedido de la producción de Bohemian Rhapsody, dos semanas antes de concluir la misma en diciembre de 2017. . . Aunque conserva su crédito como director, no fue nominado y estuvo sospechosamente ausente de los discursos de los ganadores en los premios Golden Globes. . . César Sánchez Guzmán demandó al cineasta en 2017, acusándolo de haberlo violado en un yate en 2003. . César Sánchez negó las acusaciones y el caso sigue pendiente. . El artículo de The Atlantic, se publicará en la edición del mes de marzo y contiene testimonios de diversos personajes que acusan a Singer. . 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 El abogado de Singer, Andre Breitler, declaró a The Atlantic, que su cliente jamás había sido arrestado o acusado de crimen alguno. . . Además que Singer niega categóricamente haber tenido sexo o tener preferencia por muchachos menores de edad. . 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 La película de 20 TH Century Fox ha recaudado hasta el momento 800 millones de dólares de dólares alrededor del mundo. . 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 De acuerdo con la información publicada por The Guardian, las acusaciones al director se han presentado a lo largo de 20 años. . 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 La celebración de los premios Oscar, el director de Bohemian Rhapsody, Brian Singer también conocido por dirigir varias películas de la saga X-Men se enfrenta a serias alegaciones de abuso de menores y conducta sexual inapropiada. . Singer fue despedido oficialmente por Fox tan solo dos semanas antes de finalizar el rodaje de Bohemian Rhapsody, supuestamente por una falta de compromiso con el proyecto. . Después, durante la promoción de la película y hasta su estreno en octubre de 2018, había un extraño silencio en torno a la figura del director por parte de los actores y el equipo de producción, quienes evitaban mencionarlo u otorgarle reconocimiento por su trabajo. . . La controversia aumentó cuando no se presentó a la premiación de los Golden Globes, el pasado 6 de enero, donde el filme ganó las dos estatuillas de las dos categorías a las que había sido nominado. . Siger, un depredador sexual de menores, The Atlantic. . La razón ahora parece evidente, después de que este miércoles fuera publicado un extenso reportaje de The Atlantic sobre acusaciones que señalan a Singer como un depredador sexual de menores. . El medio sostiene que la publicación se da después de 12 meses de investigación y entrevistas a más de 50 personas involucradas e incluye los testimonios de cuatro hombres que dicen haber sido abusados por Singer siendo menores de edad. . 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